Lo que está explicando ahí es el trono de misericordia. Este trono tuvo dos cherubines, más o menos así. ¿Alguien sabe por qué estuvieron así? Es porque ellos estuvieron cubriéndose de la ira de Dios. Esta silla representó la cruz del Calvario. Cuando el sacerdote fue a poner la sangre del cordero burro cada año, él se fue a matar un cordero burro y sacó su sangre. Y él tuvo que irse a la silla y depositar una gota ahí en la silla. Cuando él lo depositó ahí, eso fue para el pecado de sí mismo, el pecado de su familia y todos los pecados del pueblo de Israel. Para que el Señor les perdone de sus pecados. Eso fue miles de años antes que Cristo vino a este mundo. Pero Dios, desde el inicio, cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayeron en este pecado, Jesús ya tuvo su plan hecho. Supo que iba a venir a este mundo. Y supo que tuvo que morir. Entonces el trono representó a Jesucristo. Yo empecé a pensar en eso y de verdad me chocó algo bien fuerte. Y eso fue eso. Cuando Jesús se fue allá a la cruz del Calvario, muchas veces yo he pensado, El Señor se fue para recibir el castigo. Pues los latidos, los puñetes, recibió el escupe que yo merecía. Todo eso yo he pensado. Pero en este momento, pensando en lo que dice acá en Éxodo 25, me chocó. No se fue ahí para recibir golpes. Cuando Él estuvo llamando con lágrimas en Gethsemane, eso no fue porque Él iba a recibir golpes. Él no dijo, Dios, si es posible, quita esa copa de mí, porque Él no quiso ser pegado. Es porque la ira de Dios, el enojo de Dios, que nosotros merecemos, iba a ser encima de Él. Él iba a venir pecado en vez de nosotros para que el Señor le castiga a Él en vez de nosotros. Y cuando empiezo a pensar en los cuatro tipos de Cristo que no glorifican nada a Dios y piensan en nosotros mismos, me da bastante tristeza. Porque Cristo no solamente fue a la cruz, para morir, pero se fue a la cruz para recibir nuestro castigo. Y la verdad es eso. Yo puedo decir, Señor, eso no es justo. ¿Por qué eso me pasa a mí? ¿Por qué yo tuve que ver a estos niños en el relleno sanitario sufriendo? Ellos no merecen eso, Señor. Eso no es justo. La verdad es eso. La única cosa injusta que Dios ha hecho en todos los tiempos es darnos otra oportunidad. porque no merecíamos eso. Pero Él nos ama tanto que Él se fue desde el cielo a este mundo. Él se fue a la cruz del Calvario y recibió nuestro castigo. En esta noche, mi esposa va a venir a Araceli, si puedes venir adelante, va a cantar algo. Después de que ella cante, vamos a seguir con la palabra. Gracias.